Es un orgullo llevar el brazalete de tu país, representar a todo un país, eso al final es muy bonito y creo que es una responsabilidad muy grande y sobre todo saber que tus compañeras y el cuerpo técnico confían en ti. Es una situación que ojalá nunca hubiera sucedido, que ojalá quien llevara este número siguiera siendo Virginia, pero bueno cuando sucedió todo tuvimos una conversación entre ella y yo y la conclusión fue que iba a llevar este número hasta que ella se recupere, vuelva a estar aquí que se ve que es muy pronto y vuelva a lucir el número tan especial que es para ella que es el 14. ¡Un equipo! ¡España! ¡Jugar, luchar y ganar! ¡Pil, pil, pil! ¡Este va por ti! Llevaba muchos meses luchando contra una enfermedad muy dura. Hay que celebrarlo, eso también se lo merece. Llevaba muchos meses luchando contra una enfermedad muy dura. Hay que celebrarlo, eso también se lo merece.